Ahora sí, muy bien. Aquí comienza entonces la semana 10, que es la semana que también va a estar excluida en la evaluación del próximo miércoles, no, jueves, viernes y sábado, creo que las evaluaciones, ¿no? Ya, este, hasta aquí viene entonces la 8, la 9 y la 10, ¿ya? Karina Pérez, Good Afternoon, Josecito Pérez, también los hermanitos. Muy bien, vamos entonces con la explicación, ¿ya? De una vez ya con la explicación de la clase del día de hoy y a ver si los que entran no perturban la clase, ¿ya? Vamos a ver, acá tenemos entonces el noun plus less, ahí está, noun plus less, sustantivo más el sufijo less nos dan como resultado, este, ahí está. Down plus less nos dan como resultado, eh, ¿qué hice acá? Ah, ¿qué hice? Ahí, ahí lo voy a dejar, ya listo. Down plus less nos da como resultado, pues, un adjetivo también igual, o sea que lo que estamos construyendo hasta ahorita todos son adjetivos, ¿ya? Entonces el, 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 resultado sería igual, 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 adjective, adjective, ahí está. Un sustantivo, noun, es el sustantivo al cual le nos vamos a, este, al cual le vamos a aumentar el sufijo less y nos da como, este, como resultado un adjetivo, ¿ya? Acá tenemos el sufijo, ahí está, dejamos de, ahí tenemos el subjetivo less, ahí tenemos los sustantivos, use, que ya se está utilizando varias veces el use, ya lo hemos utilizado varias veces, uso, utilidad, home, casa, life, vida, hope, esperanza, fear, miedo, también lo estamos utilizando varias veces, ya el fear, fearful, ¿se acuerdan? con el full, fearful, miedoso, care, también lo hemos utilizado ya más antes, careful, cuidadoso, ¿no? Careful, es cuidado, el sustantivo cuidado, más cuidadoso, más el full nos da cuidadoso, love, amor, ese es un sustantivo abstracto, ¿no? Taste, gusto, yap, empleo, trabajo, bon, hueso, eso lo hemos utilizado con i, ¿no? Bonny, huesudo, end, final, friend, amigo, shame, vergüenza, pity, pena, tristeza, lamento, ¿no es cierto? Eso lo hemos utilizado con full, pitiful, ya, entonces como ustedes pueden ver, algunos están repitiendo, solamente que ahora le vamos a poner el sufijo less, color, color, tooth, diente, heart, corazón, cheer, alegría, blame, culpa, y price, precio. Eso es lo que hemos agarrado para ustedes, aunque ya como ustedes saben, existen otros más, es cuestión de que nos aprendamos nada más el sufijo, ¿no? Y el sufijo less, pues el sufijo less significa sin, ¿está bien? Sin. Entonces, si yo le pongo use, uso, utilidad, useless, sin uso, inútil, inútil, sin uso, o sea que no se puede usar, ¿ya? Por ejemplo, una bicicleta que te haya comprado tu papá y que la bicicleta, pues lo hayas dejado, pues unos años y ya las llantas, las ruedas ya no sirven, etcétera, está useless, está inútil, está sin uso, ¿ya? Acá tenemos home, hogar, homeless, sin hogar, sin casa, sin hogar, o sea, no tienen dónde vivir. Life, vida, lifeless, sin vida, inútil, perdón, inútil, sin vida, puede ser muerto también, y puede ser inerte también, inerte, que no se mueve, sin vida, inerte, ¿ya? Hop, esperanza, hopeless, sin esperanza, desesperanzado, ¿ya? Sin esperanza, hopeless. Fear, miedo, fearless, sin miedo, intrépido, la persona intrépida no piensa en si hay peligro o no hay peligro, simplemente se lanza nada más, ¿no? Es un intrépido, un sin miedo, no le da miedo a nada, ¿ya? Acá tenemos care, que es cuidado, careless, sin cuidado, descuidado, careless, descuidado, ¿ya? Hay algunas personas que son careless para vestirse, por ejemplo, son descuidados para vestirse, ¿no? Se visten, este, sin mucha gracia, ¿no? Love, amor, loveless, sin amor, también, sin amor, así, loveless. Taste, sabor, tasteless, sin sabor, insípido, insípido, quiere decir que no tiene sabor, insípido, sin sabor. Job, empleo, trabajo, jobless, desempleado, sin trabajo, sin trabajo, sin trabajo, desempleado. Leado, bon, hueso, bon, less, deshuesado, sin hueso, deshuesado, sin hueso, ¿ya? ¿Han escuchado ustedes a su mamá cuando va al carnicero y le dice, por favor, denme un kilo de carne sin hueso, también un bon, less, sin hueso? Y, por supuesto, que cuesta un poquito más, ¿no? End, fin, fin, endless, sin fin, interminable, inagotable, sin fin, ¿está bien? Sin fin, que no tiene fin, infinito, también podríamos decir, infinito, ¿ya? Endless. Friend, amigos, friendless, sin amigos, sin amigos, ¿está bien? Bien, ¿conocen ustedes a alguien que sea friendless, sin amigos? Pues, difícil, ¿no? Porque, uy, uy, sí conocen, creo. Acá están poniendo en el chat. Claro, solitario, sin amigos, este, ermitaño, podríamos decirle también. Ermitaño, ermitaño, ¿ya? No le gusta tener muchos amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene, de repente, otro tipo de concepto de lo que es amigos, ¿no? Pero eso no quise que sean, no son, digamos, que comunes, pero también lonely, lonely, solitario, sí. Más o menos así, ¿ya? Sin amigos, solitario, friendless. Shame, vergüenza, shameless, sin vergüenza, desvergonzado, descarado, ¿ya? Shameless, sin vergüenza, o sea, no tiene vergüenza, sin vergüenza. Este, bueno, este, el que no tiene vergüenza, pues, la verdad que hay que ser un poco prudentes, ¿no es cierto? Pity, pena, lamento, tristeza. Pitiless, sin pena, sin lamento, sin tristeza, despiadado, miren, despiadado, no tiene piedad. ¿Está bien? Porque pity es piedad, ¿no es cierto? Piedad, lamento, tristeza, despiadado, no tiene piedad para nadie. Color, color, colorless, incolor o sin color. Tooth, diente, toothless, sin diente, desdentado, desmuelado, no tiene, no tiene diente. Heart, corazón, heartless, sin corazón, cruel, cruel es una persona sin corazón, ¿está bien? Como, por ejemplo, esos que agarran, he visto, antes me he dado cólera a unos niños en el parque agarrando al perrito bebito y lo tiran para acá, para allá. Al gato lo tiran contra el árbol, contra la pared. Y si se muere el gato, o el animalito se muere, se ríen todavía de una gracia de ese tipo, ¿no? La verdad que es una cosa que he tenido que gritarles a esos chicos porque eso es un acto heartless, sin corazón, cruel, ¿ya? Y eso no podemos permitirlo nosotros, chicos, porque los animalitos también sufren igual que cualquiera de nosotros podría sufrir, ¿ya? Cheer, alegría, cheerless, sin alegría, triste, cheerless. Quiere decir que cheerless es sinónimo de sad, de triste, ¿está bien? Sinónimo, ¿qué digo? Sí puede ser sinónimo, sinónimo, cheerless, triste, sin alegría. Blame, culpa, blameless, sin culpa, intachable, ¿está bien? Blameless, sin culpa, intachable, que no tiene culpa de nada. Es una persona que no se le puede decir, no se le puede criticar nada porque es un blameless, ¿ya? Y price, precio, priceless, inapreciable, sin precio, ¿está bien? ¿Han escuchado ustedes decir a alguien que, oye, gracias por tu inapreciable ayuda, ¿no es cierto? Sí o no, lo que tú has hecho por mí es inapreciable, ¿está bien? No tiene precio, no se puede poner precio a eso, ¿ya? Muy bien, ahí estamos entonces y miren ustedes los ejemplos que tenemos aquí. They have to replace that useless machine. Ellos tienen que reemplazar esa máquina inútil. En este caso podríamos decir inservible, ¿no es cierto? Mejor estaría traducido inservible. More than two hundred thousand people are homeless in Africa. Más de doscientas mil personas están sin hogar en el África. ¿Está bien? Este, chicos, quiero decirles una cosa, pero no quiero que ustedes se maríen, ¿ya? Este, en este caso, cuando uno utiliza, a veces yo lo pongo el sim, ¿ya? El sim para que ustedes, este, no se vayan a confundir, ¿no? Sin hogar, sin casa, sin trabajo, etcétera, etcétera. Pero miren ustedes acá, les voy a dar un ejemplo acá de lo que estoy tratando de decirles. Miren, voy a poner, my bedroom, my bedroom is window, windowless. ¿Está bien? Miren, ve. Entonces, tú, por lo que has aprendido ahorita, lo que te he enseñado, acá dice, mi dormitorio está sin ventanas. ¿Sí o no? Porque el S es sin, sin ventanas, ¿ya? Pero hay otros que ya están acostumbrados a traducir más rápido, y en vez de decir, mi dormitorio está sin ventanas, ¿qué dicen? Mi dormitorio no tiene ventanas, ¿entiendes? Pero, profe, no ha puesto, no tiene, ha puesto es, con el verbo vi. No, pero así se traduce, ¿ya? La mayoría de veces, cuando tú veas una traducción así, my bedroom is windowless, van a decir, este, mi dormitorio no tiene ventana. ¿Bien? A ver, basado en eso, ¿qué diré acá? I am my... ni... Ahí, ¿qué estaré diciendo? Yo estoy sin, sin dinero, yo estoy sin dinero, voy a decir, o quién lo traduce mejor, a ver. A ver, aquí. Ahí está rapidísimo, son inteligentes, ¿ya? Ah, claro, yo no tengo plata, dicen, ¿no? Yo no tengo plata, yo no tengo dinero, dicen. ¿Ya? Muy bien, Samudio. Muy bien, Leva, Yadira. ¿Ya? Entonces, para que no se confundan ustedes, yo les pongo sin, 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 casi la mayoría de veces, pero en realidad, hay algunos que traducen tener, ¿ya? Tener. Ajá. Don't have money. I don't have money. Muy bien, Angela Durán. Muy bien. ¿Ya? No se confunden, no se olviden entonces de ese detalle, ¿ya? Aunque lo veas con is, a veces le pones ahí tener, ¿ya? Tener. Yo estoy sin dinero, no. Yo no tengo plata. Yo no tengo dinero. This lifeless picture costs five thousand dollars. Esta pintura sin vida cuesta cinco mil dólares. ¿Ya? Lo podemos arreglar también, ¿no? Inerte. Esta pintura inerte. Esta inerte pintura cuesta cinco mil dólares. Michael is a fearless man. Miguel es un hombre intrépido. ¿Ya? 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 No tiene miedo a nada. Careless, sin cuidado, o sea, descuidado. She showed her careless face in the newspaper picture. ¿Está bien? ¿Está bien? A ver, hasta ahí nomás les pongo acá un ejemplo y ustedes me dicen qué significa, ¿ya? A ver, vamos a ver quién lo puede hacer mejor, miren. Vamos a practicar así, ¿ya? Miren. Miren, yo les pongo acá. ¿Qué significará? Eso. A ver. Vamos a ver, chicos. Descalzo. Descalzo. Muy bien. Perfecto. ¿Ya? Sin zapatos. Bueno, también le puedes decir en algunos contextos, ¿no es cierto? Pero la mayoría de veces dirás descalzo. ¿Está bien? Descalzo. ¿Ya? Muy bien. Eugenia Camani también. Sí. También se puede decir literalmente. ¿Ya? También. Sin zapatos. Puedes decir también. ¿Ya? Pero hay otros que traducen descalzo y eso no tiene ni, no por eso está mal, ¿no es cierto? Al contrario, está bien. Está muy bien. Descalzo. Descalzo. Shoeless. Sin zapatos. O sea, descalzo. ¿Ya? Muy bien. Seguimos entonces con la cinco. She showed her girl's face in the newspaper picture. Ella mostró su descuidado rostro en la foto del periódico. Descuidado rostro, ¿no? O sea, este, no, no sea pintado, no sea maquillado, etcétera. Mary gave me a loveless kiss and left. María me dio un beso sin amor y salió. ¿Está bien? ¿Cómo será un beso sin amor? Bueno, viene, pues, ¿no? De compromiso, nada más, ¿no? Pero en realidad no es un beso con amor. ¿Tú crees que yo me voy a comer esa comida insípida? ¿Esa comida sin sabor me voy a comer? Many jobless people marched to the Congress on Monday. Muchas personas desempleadas marcharon al Congreso el lunes. ¿Está bien? Y así como ven ustedes, hay diferente. I like to buy boneless meat at the supermarket. A mí me gusta comprar carne deshuesada en el supermercado. Our love will be endless. Nuestro amor será interminable. Uy, pero déjenme, chicos, acá hay un terrible error. Yo he preparado más que esto para ustedes. Y me había olvidado y saqué el libro. Disculpen, miren, 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 miren. He preparado yo, ¿dónde está? Voy a compartir pantalla toda entonces. Ya, miren. He preparado yo especialmente para ustedes. ¿Y cómo no lo vamos a usar? Miren, acá está. Ya, miren. Lo lanzamos. Lanzamos. Ahí está. Now plus less. Uy, ay, ay. ¿Dónde estoy hoy día? ¿Qué pasa conmigo? Miren ustedes acá. Acá tenemos sustantivo más less igual adjective. Y ahí tenemos nosotros a los sustantivos donde vamos a ver el show. Esto de acá ya lo hemos visto. Esto de acá está más o menos para, ah, por acá. Hasta por acá lo hemos visto. Voice, boss. Rest, descanso. Sugar, azúcar. Pain, dolor. Shoe, zapato. Weight, peso. Sleep, sueño. No es el verbo dormir, ¿ah? Que también es el verbo dormir. Pero acá está como sustantivo. Sueño. Money, plata. Dinero. Doubt, duda. Defense, defensa. Effort, esfuerzo. Speech, habla. Habla. O sea, el sustantivo habla. Ahora le ponemos nosotros acá. Miren ustedes acá. Estamos por acá, sí o no. ¿Qué será voiceless? Sin voz. Mudo. Sin voz. Mudo. Voiceless. Sin voz. Mudo. ¿Ya? Ajá. Muy bien. Pero chicos. No se olviden que voiceless es. Si voice es voz. Voiceless es sin voz. O sea, mudo. Pero, o sea, no quiere que no. No quiere decir que no tiene la capacidad para hablar, ¿ah? Eso no equivale a que nació mudo. Ahí no vas a decir voiceless. Si no es esta persona, voiceless, es sin habla. O sea, sin voz. Se ha quedado sin voz por algún motivo. Por ejemplo, porque gritó mucho por su equipo en el estadio. Porque está en una, este, en algún meeting y ha gritado mucho y se quedó sin voz. A eso se refiere, ¿ya? A fónico. Ajá. Muy bien. Muy bien, Kamani y Viviana. Se ha quedado sin voz, ¿ya? Afónico. Se ha quedado de tanto grito. Eso no es lo mismo que dumb, que es mudo de nacimiento. O sea, no puede hablar porque sus cuerdas vocales no le permiten hablar. Así ha nacido, mudo. ¿Ya? Esa es otra cosa. Y este es voiceless, sin voz. O sea, como dice la alumna, este, ¿qué dijo? Afónico, ¿no? Afónico. O sea, no puede hablar. Se ha quedado sin voz. Restless. Sin descanso. ¿Está bien? Restless. Sin descanso. O sea, no tiene descanso. Sugarless. Sin azúcar. Sugarless. Sin azúcar. ¿Está bien? Sugarless. Sin azúcar. O sea, no tiene azúcar. Pain. Dolor. Painless. Sin dolor. ¿Está bien? No, no es pain de pintar. Este, Kamani. No, no es pain. Es pain de dolor. ¿Ya? El pain de pintar es con T. T, T, T. En T termina. Paint. Así. Pero este no es pain. Dolor. Painless. Sin dolor. O sea, que no duele. ¿Está bien? ¿Alguna vez te han puesto una inyección y te han dicho, no te preocupes. Esto es sin dolor. No te va a doler nada. ¿No? Es painless. Sin dolor. ¿Está bien? Painless. Y esto lo hemos visto ya. Shoe. Zapato. Shoeless. Sin zapato. Descalzo. Weight. Peso. Weightless. Sin peso. No tiene peso. Sleep. Sleep. Sueño. Ajá. Ligero. Ligero. Muy bien. Weightless. Ligero. Sleep. Dormir. Oh, perdón. Sueño. Slipless. Sin sueño. ¿Cómo le dicen a las personas que no tienen sueño y no pueden dormir todas las noches? Todas las noches. A ver. Acá está. Sí. Ajá. Sí. Leva. Pero hay un estado con insomnio. Dicen algo así, ¿no? Insomnio, ¿ya? Slipless. Sin sueño. Slipless. Con insomnio. Moneyless. Sin dinero. Sin plata. Doubtless. Sin duda. Sin duda. O sea, no tienes duda. Ya. Sin duda. Defenseless. Sin defensa. O sea, no tiene defensa. ¿Está bien? Sin defensa. Defenseless. Indefenso. Muy bien. Indefenso. Perfecto. Effort. Esfuerzo. Effortless. Sin esfuerzo. ¿Está bien? Sin esfuerzo. O sea, no te cuesta nada. Sin esfuerzo. Speech. Habla. Speechless. Sin habla. Sin habla. ¿Ya? Sin habla. Sin palabras. Ahí está. Ahora, alguien puede decir, profe, entonces, voiceless es igual que speechless. No. Voiceless es como ya lo describió la alumna cuando uno está fónico y no tiene voz. ¿Está bien? Voiceless. Uno está fónico y ha perdido la voz momentáneamente. Ese es voiceless. Y speechless es sin habla. O sea, alguien te robó. ¿Alguna vez? ¿Has visto a alguien que le roba la rancha del micro, la cara y se queda? No quiere hablar, ¿sí o no? Señor, señor. Uy, ese ratero le hagas. Se quedan, pues, sin habla. ¿No es cierto? A eso se refiere, ¿ya? Ajá. Sorprendido, sí. Sorprendido. Sin palabras. Sorprendido. Sin habla. Anodadado. Muy bien. Ah, no. Se queda, ¿ya? Entonces, aunque parezcan sinónimos, podríamos decir de que de cierta manera son sinónimos. No son sinónimos exactos, ¿ya? Son, ahí hay una pequeña variación. En algunas oportunidades, pues, seremos voiceless y en otras diremos speechless. ¿Está bien? Y así podemos poner, pues, también podemos poner cualquier sustantivo, pero estos son los que vienen en el examen. Lo voy a poner ahí en el, todo este, esta pantalla lo voy a cortar bien bonito, lo voy a poner ahí en materiales, aparte de los materiales de resumen que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Y ahí están, como ustedes ven, algunos ejemplos. Quiero una carne deshuesada, sin huesos, por favor, ¿está bien? Quiero carne deshuesada, por favor, ¿ya? Hay muchas personas sin hogar en este mundo, tanto en Perú como en muchos sitios de cualquiera, ¿está bien? Sin hogar. Bueno, no le pondría vagabundo, porque en el caso de que fuera vagabundo, se tomaría como una persona que, este, anda por aquí, por allá, debido de repente a algún vicio, ¿no? Como las drogas, o de repente podría ser tomado de que es un borrachito, ¿no? Y anda por aquí, por allá, es un vagabundo, dirían, ¿no? Pero al decir personas sin hogar, me refiero, pues, a que, este, por alguna cuestión del gobierno, como por ejemplo allá en Somalia, en tantos países del África, se pelean entre ellos y todo. Entonces, ahí es donde hay personas que no deberían estar pasando por esa situación y ahorita mismo están sin hogar, ¿no es cierto? Entonces, alguien por ahí escribió un artículo de que toda Somalia y gran parte de esa parte de África están, ¿saben qué cosa producen ellos, chicos? ¿Saben qué produce Somalia? Y los demás países que están, son los más pobres del mundo, producen oro. Están sentados, todo el país entero está sentado sobre oro. Ellos son grandes productores de oro en el mundo. O sea, ellos tienen para ser millonarios de los millonarios. Pero, ¿qué pasa? Hay guerra. Uno quiere pelearse contra el otro. El otro general se levanta contra el otro. Guerra civil, guerra civil, guerra civil. ¿Y quién paga pato? Todo el pueblo. Ahí hay un montón de gente que no tiene dónde vivir. ¿Ya? Entonces, la palabra vagabundo en homeless me parecería muy fuerte. Sin hogar por algunos motivos, ¿no? Por guerra, por terremoto, la gente se queda sin hogar. En el terremoto de Haití, hace no más de 10 años, murieron como 200 mil personas. Y millones se quedaron sin hogar, ¿no? Homeless. Pero si se han quedado sin hogar millones y han muerto 200 mil, a esos millones que se han quedado sin hogar no les podría decir vagabundos. ¿Sí o no? Tendrías que decirle sin hogar, personas sin hogar. ¿Ya? Entonces, este, claro que en algunas oportunidades podría ser similar, pero en este caso, de este ejemplo en sí, me parece que es sin hogar mejor. ¿Ya? I know that Mary is shameless. Yo sé que María es sinvergüenza. Yo sé que María es sinvergüenza. Bueno, he puesto María acá porque en el salón creo que no hay muchas Marías, ¿no? No me voy a sentir mal si es que hay una por ahí. Simplemente lo pongo así como ejemplo, chicos, ¿ya? Miren, ve. Shameless people always ask for money and they don't give back. A ver, de repente hay una por acá. A ver. Las personas desvergonzadas siempre piden dinero y luego no lo devuelven. Perfecto, muy bien, este, Kamani, Viviana. Así es. Las personas sinvergüenzas, o sea, desvergonzadas, siempre piden plata y nunca y no lo devuelven. Give back significa devolver. ¿Bien? La palabra inyección en inglés se dice inyección, pero en coloquial nadie te va a decir inyección porque suena demasiado largo. Entonces ellos en el hospital y todo siempre utilizan la palabra shot, ¿está bien? Que significaría disparo, pero en cuestiones médicas es una inyección, ¿está bien? Es, that was a painless shot. Eso fue una inyección sin dolor. ¿Ya? ¿Bien? Esa fue una inyección sin dolor. Te regaló. O sea, a veces no duele, pues, ¿no? A mí también me han puesto un montón de veces algunas enfermeras, inyecciones que realmente no duelen mucho, ¿no? Más duele cuando lo sacan que el momento de ponerte la inyección porque no duele nada. Ah, pero si estás mal de la gripe y te ponen esa penicilina de un millón. Dios mío, son dos tremendas frascos así. Uno es de aceite amarillo y el otro de un polvito blanco. Lo juntan los dos y ¡sah! Y no puedes caminar por 15 minutos por lo menos porque duele horrible. Bueno, no quiero ni acordarme. Thanks for your priceless help. I really appreciate it. Gracias por tu inapreciable ayuda. Yo realmente lo aprecio. ¿Bien? Así mismo, ¿ves? Viviana lo ha hecho. Viviana está pero full, full, full atento. Gracias, Viviana, por tu participación. Your priceless participation. Put all your money on that company. It is a riskless business. Mira a ver, risk no lo teníamos en la pantalla. Risk es riesgo, ¿sí o no? Riskless, sin riesgo. O sea, un negocio sin riesgo. Pon toda tu plata en esa compañía. Es un negocio sin riesgos. O sea, que tú pones y vas a ganar fijo, ¿no? Es un negocio sin riesgos. That was a heartless attitude from you. You let him die. Esa fue una actitud sin corazón. Una actitud cruel de tu parte. Tú lo dejaste morir. Esa fue una actitud cruel de tu parte. Tú lo dejaste morir. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, siguiente. We have known each other for 40 years. Our friendship is endless. Nosotros nos hemos conocido el uno al otro por 40 años. Nuestra amistad es interminable. También puedo decir, nuestra amistad no tiene fin. ¿Está bien? Nuestra amistad es infinita. También puedo decir cualquiera de esas tres. Those useless books go to the attic. Esos libros sin uso van al ático. ¿Saben ustedes lo que quiere decir el ático? ¿Alguien sabe qué es el ático? Ático. Esos libros sin uso van al ático. Pues en Estados Unidos le llaman ático a la parte, a ver qué dice, a ver, ¿quién dice? Eso, muy bien, Ángela Durán. Muy bien. Eso, Diego, Roberto de ahí, Ramírez. En Estados Unidos tienen en la parte alta de la casa un pequeño, unos pequeños cuartitos, así como, ¿ya? Sí. Unos pequeños cuartitos ahí, a veces con una escalera de madera que se llega a la parte punta ya de la casa en Estados Unidos. Y ahí hay unos pequeños cuartos donde todo, ponen ahí, este, todo lo que, lo que no van a utilizar. O sea, lo que está inservible. Bicicletas viejas, libros viejos, ropa, etcétera, etcétera. Y una vez al año, pues, hace una limpieza general y se llevan todo eso, ¿no? Pero eso es el ático, la parte de arriba, la parte no habitable, donde ponen las cosas viejas y en desuso. Many peruvian people are moneyless because of the pandemic. Muchos personas peruanas o gente peruana no tienen plata, están sin dinero a causa de la pandemia. Repito, mucha gente peruana no tiene plata a causa de la pandemia. Y eso es absolutamente cierto, ¿no es cierto? No tienen dinero, ajá, dinero es una manera mucho más. Muy bien, Eugenia, ¿ya? Y eso es absolutamente cierto porque todos sabemos, pues, de que es cierto y muchos han perdido sus trabajos y todas esas cositas, ¿no? Mary is a careless girl. She dresses awful and never uses makeup. María es una chica descuidada. Ella se viste horrible. She dresses awful, awful, horrible. And never uses makeup. Makeup, makeup significa, este, lo que se ponen, ¿cómo se llama esto? Las chicas que se ponen ahí, maquillaje. Y nunca usa maquillaje. María es una chica descuidada. Viste horrible y nunca usa maquillaje. También, makeup. Es una chica descuidada, sin cuidado. Muy bien, careless. ¿Está bien? Esos serían, entonces, los ejemplos. Hay mucho más ejemplos ahí en el, en el, en el, en el, en el resumen. También tenemos algunos ejemplos. Eso sería la, estos son exactamente las, la una y diez. ¿Ya? El día de hoy estoy medio nervioso y no sé qué pasa porque realmente, este, debe ser porque no he dormido muy bien esta noche. Bueno. Nos vemos, chicos, a la una y veinte, ¿ya? A la una y veinte. Nos vemos para la segunda parte donde tenemos un videíto, algunas preguntitas y todo. Y vamos a ver el resumen también, ¿ya? Y vamos a prepararnos ya para la próxima semana que son las, este, les voy a hablar del barrotallo y todas esas cositas, ¿ya? Nos vemos dentro de diez minutos, entonces. Muchas gracias, chicos. Nos vemos ahí. Good afternoon again. Buenas tardes otra vez, chicos. Nuevamente, retomando las clases en la parte ya de los ejercicios. Y hay que estar listos para la próxima semana que vienen las evaluaciones en los tres días. Por favor, les recomiendo muy bien de que averigüen cuáles van a ser las reglas del examen. Etcétera, etcétera. Porque es muy importante, ¿ya? Es muy importante estar ahí. No debemos hacer que comencemos a bajar la nota simplemente por cosas que realmente no tienen sentido, ¿no? Pequeños detalles, como se dice, ¿no? Como, por ejemplo, creo que he visto ahí un comunicado que tiene que ser con apellidos primero, nombres después. Entonces, todo el nombre completo en mayúsculas y así, las cámaras encendidas y cosas así, ¿no? Entonces, hay que hacer caso a todas esas indicaciones, pues, chicos, porque realmente eso, a nosotros los profesores, a la institución, le permite, pues, saber que hay un orden, que el alumno es respetuoso de las reglas y de las normas. Es muy importante en ese sentido, ¿ya? Entonces, vamos averiguando cómo va a ser exactamente. La señorita tutora, seguramente, les vaya a detallar ya estas cosas muy minuciosamente para que ese día, pues, el examen lo puedan dar bien, ¿no? No sé, creo que va a durar seis, seis, digo, media hora cada examen. Bueno, ya saldrá la programación, seguro, en estos días. Lo que sí, he preparado un balotario porque me han pedido que ponga un balotario y lo publique para que ustedes puedan ir viendo, ¿no? De ese balotario vamos a agarrar cinco preguntas, ¿ya? Para ustedes y cinco preguntas para el otro tercero B. Bien, entonces, vamos a escoger, pues, ¿no? Así que este combinadito de esos diez, de esas diez preguntas, hay que estudiarlas bien, etcétera. No lo voy a subir de inmediato el balotario, ya lo tengo listo ya, ya, ya lo tengo listo el balotario, el resumen, la tarea, todo está listo ya. Pero tanto la tarea como el balotario los voy a subir todavía a partir de las siete de la noche, ocho de la noche de hoy, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo que poner una recuperación de temático para que no se confundan, ¿ya? Ya ustedes vieron la semana pasada cuando les dije de que había algunos que bajaban de un lado, subía por otro lado y así, no sé, no sé. La verdad que me cuesta creer que alumnos ya con cierta experiencia en el internet pueden estar cometiendo ese tipo de errores, ¿no? Lo baja por recuperación, lo sube por tareas, lo baja por tareas, lo sube y total que el problema es mío porque tengo que estar ahí poniendo en uno y otro lado, ¿no? Entonces, para evitar ese problema, la tarea y el balotario va a partir de la noche y recuperación de temáticos va hasta las seis y media, seis de la tarde, ¿ya? Yo lo pongo ahora que publique la nota del temático, inmediatamente pongo recuperación de temáticos, solito va a estar ahí hasta la noche. En la noche ya le agrego el resto, ¿ya? Entonces, para que ustedes vean nomás porque no vayan a creer que no, no lo hizo, por eso está hablando, que esto que el otro, vamos a compartir acá. Miren ustedes acá, ahí tenemos documentos, miren ustedes acá, acá a la izquierda, Homework 10, tercero B, ah, no, tercero B, acá está, arriba, a la derecha. Tercero A, tarea de ustedes, ahí está el balotario que le voy a poner a ustedes y también el balotario para tercero B. ¿Ya? Acá está el temático, recuperación, tanto de ustedes como del tercero B. Acá está el resumen de ustedes y del tercero B también, ¿ya? Ahí está el resumen. Todo eso ya está hecho, no es que el profesor Curi va a decir, lo va a hacer, por eso quiere hacer ahora, no, ya está hecho ya. Lo que no lo subo por motivos de que ustedes se van a confundir sí o sí como ya lo han hecho las semanas anteriores, ¿ya? Entonces voy a subir recuperación de balotario nada más, una vez que termine el, el, recuperación de balotario, recuperación de temático. Voy a subir y eso va a estar hasta, ahí está a las seis. Ya a las seis subo el resto, pero ya a las seis ya no voy a recibir más recuperación de temático. Si es que jalan el temático porque ya es bastantes horas, pues ya sería algo, ya el colmo, como se dice, ¿no? De que hasta las seis de la tarde no vas a hacer tu recuperación de temático, ¿no? Y ahí ya pongo la tarea y el balotario que tú vas a estudiar para la próxima semana para el examen, ¿ya? Trata de hacerlo tú mismo, no estés llamando, por favor, mira, de todo corazón te lo pido, ¿ya? No me estés llamando ahí a tal, 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 que esos saben, están en el INA, dame tú, envíame tu archivo. Ustedes saben que esos archivos no pesan nada, ¿no? Envíame tu archivo para yo mirarlo, ver. Tú mismo agarra, agarra tu oración, ah, esto de aquí, ¿cómo puede ser? Vas a aprender, se te va a quedar, te vas a acordar de mí, ¿ya? ¿Por qué? Porque vas a aprender, ¿ya? Tú mismo, ah, ¿cómo es esto? Tengo tiempo, todavía voy haciéndolo aquí y allá. Tú, balotario, tienes tiempo para revisarlo y verlo hasta la próxima semana, ¿ya? Profe, ¿se entrega el balotario? No se entrega. Ese balotario es para que tú veas cuáles van a ser las preguntas del examen y lo estudies, porque de esos diez preguntas, cinco te lo voy a tomar en el examen de la próxima semana, ¿entiendes? No me estés preguntando ni a la MIS, ni a mí, ni a nadie. Profe, ¿qué hago con el balotario? ¿Se entrega? ¿Por dónde lo envío, profe? ¿Al correo de profe o al WhatsApp o al WhatsApp de usted? No. El balotario es, son las preguntas del examen, solo que hay diez y de esas diez vienen cinco, ¿ya? Tarea, eso sí se envía la tarea, tienes que hacerlo y enviarlo, ¿no es cierto? Por tareas. Recuperación de temático. Ah, recuperación de temático solo para los jalados, ¿sí o no? Bueno, la MIS, selección, tercero A, de diez para abajo, diez o menos, ¿ya? Lo tengo apuntado porque en cada salón me dicen diferentes notas, por eso lo tengo apuntado. Acá el tercero A de diez para abajo, selección A de once para abajo, quinto es secundaria de doce para abajo, cuarto es secundaria de la MIS Amelia de doce para abajo también. Pero acá es de diez para abajo, ¿ya? Entonces, diez o menos, das tu recuperación de temática. ¿Está bien? Muy bien. Profesor, ¿cómo sé que mi tarea está bien en cuanto saco la tarea? Sin cuidado. No, las tareas, las tareas las voy a corregir. No es fácil corregir las tareas ahora como lo era antes cuando teníamos el formulario, ¿no? Pero ahora como la institución está pidiendo que sea por, por este, Word, mejor, pues cuando tú, ustedes hacen la tarea, inmediatamente lo paso a una carpeta. Tengo que abrir cada uno de los archivos para mirar la tarea, la tarea e ir poniendo las notas, ¿ya? No te preocupes, este, Viviana. Las notas van a salir en estos días de aquí al lunes, al martes. Voy a trabajar ya en cuestión tareas, ¿ya? Porque ya se vienen los exámenes y así como tú tienes la inquietud, pues ya es hora de que ya salgan esas notas ocho, nueve y diez por lo menos de los cuadernos, ¿ya? Entonces yo lo voy a ir pegando las notas ahí en el, en la sección tareas donde has enviado, ahí, ahí, entonces ya tú vas a abrir y vas a ver tu nota ahí, ¿ya? No se preocupe por esa situación, voy a ver las tareas de una vez ya. Este, bueno, ya está todo dicho pues chicos. Vámonos entonces, si hay alguna duda o lo que sea, ya saben ustedes al WhatsApp o lo que sea, o a la Miss y la Miss me lo hace saber, ¿ya? Ahora vamos a, antes del video, tenemos un pequeño vocabulario, chicos. Miren ustedes este vocabulario, ¿ya? Que se repite bastante en el video, por eso lo he sacado para que ustedes lo tengan, ¿ya? La historia es la historia de una chica cuyos padres piensan que es lesbiana, que ella es lesbiana porque no le, no le gusta ningún chico, ni chica, ni nada. Es una antisocial, ¿ya? Entonces, en ese video ustedes van a ver la palabra weird, que significa raro, extraño, ¿ya? Raro, extraño. También van a ver la palabra aquar, que significa raro, extraño también. Son sinónimos, pero así como hemos visto en antes que no eran iguales, pues estos sinónimos tampoco son iguales. Weird es el raro, extraño, el esperuznante, la persona que hace cosas realmente que provocan el temor, el miedo de las personas o el escalofrío de las personas, ¿ya? Como por ejemplo, una persona que se sube al micro y te dice, a ver chicos, señoras y señores, miren ustedes esta habilidad mía para que me den un poquito de plata y saca dos clavazos tremendos de 15 centímetros y se lo mete por la nariz así, san, 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 y la gente lo mira, ¿no? Ese es un weird. También hace cosas que provocan el temor, el miedo y la repugnancia de las personas, ¿está bien? Mientras que el awkward también es raro, extraño, pero de comportamiento, ¿ya? Una persona que la ves, ya la conoces hace tiempo que se comporta de alguna manera y de pronto sale con otra cosa que no es lo normal en esa persona, ¿ya? Como por ejemplo, alguien que sea tranquilo, pasivo, y de pronto lo ves ahí, chicos, atiendan un ratito, voy a contar un chiste, ¿ya? Para todos ustedes. Entonces, es raro, extraño, porque tú, no es normal que esa persona haga eso, ¿está bien? ¿Está bien? Ya, algo así, algo así, Munile, algo así, ¿ya? En mis tiempos, a esa clase de persona le llamaba, pues, este, ¿cómo se llama? Ya me olvidé. No me acuerdo, ¿ya? Pero así, no se comporta como debe comportarse normal, sino que hace cosas excéntricas, ¿está bien? Hace cosas excéntricas, ¿ya? A algunos le dicen, loco, o este loquito, dice, hace cosas excéntricas, ¿ya? Eso no tiene nada que ver con weird, ¿no es cierto? Pero los dos se traducen raro, extraño. Weird, por el lado espeluznante, escalofriante, repugnante. Y awkward, por el lado del comportamiento irregular, el comportamiento excéntrico. ¿Está bien? Flirt, flirt es el verbo coquetear, también flirt. Are you flirting me? ¿Estás tú coqueteando conmigo? Coquetear en el sentido de que quiere que la otra persona sea su pareja, ¿ya? A eso se llama flirt, ¿ya? Por ejemplo, a una chica le gusta un chico, pero ese chico es demasiado tímido o demasiado, no, no se lanza, ¿no? Entonces la chica dice, oye, me gusta mucho, voy a darle una ayudadita, ¿no? Una ayudadita le voy a dar para que él se dé cuenta que estoy interesado y de repente así se anima, ¿no? Entonces voy a dar una ayudadita. Uy, Jorjito, este, no entiendo matemáticas, ¿no podrías venir a mi casa a las 5? Voy a decirle a mi mamita que prepare un lonche para ti especialmente, ¿ya? Y me enseñas matemáticas. El otro dice, ah, matemáticas, a ti, a Yope, ¿no? Y luego viene la tarde y te enseña matemáticas y ya te vas mirando ahí, ¿no? La vas frirteando ya, ¿no? La vas mirando así, así, y el otro ya. Y algunos ni así se dan cuenta, ¿no? Algo así, más o menos. Y hay algunos ni con eso se dan cuenta, ¿no? Se ríe. Enamorar, sí. Enamorar, pero en el sentido de no directamente. Este, ya ir. No directamente, no es un enamoramiento directamente, sino es un coqueteo así, ¿no? Un coqueteo. Eso es flirte, ¿ya? Ahora, en sustantivo flirte, en sustantivo, te estoy hablando en verbo, ¿ah? Ahorita te hablé en verbo. En sustantivo flirte significa una relación pasajera. Indirectamente, sí. Sí, José, indirectamente. Flirte lo hemos visto en verbo coquetear, pero en sustantivo significa una relación pasajera, un flirte, ¿ya? Una relación pasajera. Lo que en mis tiempos le llamábamos un vacilón, ¿no es cierto? Puede durar, pues, dos horas, tres horas, dos días, un día, ¿no es cierto? Eso es un flirte en sustantivo, ¿ya? Entonces, si tú le dices, tuve un flirte, ajá, tuve un flirte, dice, ¿no? En Cuba, sí, tuve un flirte, quiere decir, una relación, tuve un flirte con esa chica, dice, ya el otro entiende, una relación pasajera, cortita, chiquitita, dos, tres días, un día, cinco horas, después de la fiesta, ¿no? En el quino, salieron un ratito a mirar si estaba lloviendo y ahí nomás un chapecito de esos así muy simples, es un flirte, ¿ya? En sustantivo, pero acá en el video lo van a ver como verbo, coquetear. Date, ya saben ustedes que tiene fecha, date es fecha, ¿está bien? En sustantivo y también es el verbo fechar, o sea, poner fecha, ¿está bien? Poner fecha, nosotros no lo vamos a ver como eso, nosotros lo vamos a ver date como cita, ¿está bien? Y en verbo salir con alguien, o sea, salir con alguien, pero con propósitos de tener enamorado o enamorada, o sea, con propósitos de amor, ¿está bien? Entonces, cuando, si tú le preguntas a una amiga, le dices, are you dating George? Lo que le estás preguntando, ¿estás tú saliendo con Jorge? ¿Estás saliendo con Jorge? Pero no salir como amigos, si no se refiere que como enamorados, ¿ya? A eso significa date, ¿ya? I am dating Mary, yo estoy saliendo con María, ¿ya? Quiere decir de que salimos al cine agarrados de la mano y cosas así como hacen los enamorados, ¿ya? Entonces, date también significa eso. Asexual, ahí está, asexual en inglés, entonces, como será en español, significa asexual. Asexual quiere decir que no le gustan ni los varones, ni las mujeres, no ha tenido enamorado, ni mujer, ni hombre, ni nada, ¿ya? Es una persona que tiene algún problema psicológico. Este, algunos pasajeros, ¿ya? Porque ustedes saben cómo dicen los psicólogos, ¿no? Algunos traumas que vienen y se van tan rápido como vinieron, ¿no? Es muy leve, ¿no? Algunos son asexuales por un periodo muy pequeñito y hay otros, pues, que le dura muchísimo y tienen que tener una ayuda ya de algún profesional en psicología, ¿no es cierto? Muy bien. Give up. Darse por vencido, ¿ya? Rendirse. Rendirse, darse por vencido, abandonar algo. Eso significa give up. Y si yo digo, I don't give up, lo que estoy diciendo es, no me rindo, yo no me rindo. I don't give up, yo no me rindo. ¿Está bien? Y finalmente, mingle significa relacionarse con alguien, emparejarse con alguien, ¿ya? Mingle, relacionarse, emparejarse con alguien, ¿ya? Mingle, que es este, parecido a mate. Mate es entre animales, ¿no es cierto? Mate, ¿ya? Cuando se aparean, aparearse es mate y mingle es para personas, ¿ya? Emparejarse con alguien. Muy bien. Esas palabras las vamos a tener muy recurrentes en el video. Vámonos entonces de una vez ya con el video, ¿ya? Vamos acá a compartir. Compartimos el video donde está acá. Listo. Con el sonido de la computadora y el optimizador de sonido para que suene mejor. Si no suena bien, hay que levantarle un poquito el volumen a sus pasos. Ahí va. Uno, dos, tres. I know it's going to sound a bit weird, but I've never had a boyfriend, and I'd never wanted one. In high school, all my friends had boyfriends, and it felt like there was something wrong with me because I just didn't have feelings for anyone. At my 18th birthday, my parents started to worry that I was a lesbian because I didn't even invite any guys to my party. We ended up getting into a big fight over it, and I had to tell them I didn't feel anything for girls or guys. I just wasn't interested. After the argument, I was laying in my bed, and I could hear my parents fighting. They kept saying something about me being asexual. So I googled it and realized this is exactly what I was. But my parents didn't give up. A week after my 18th birthday, my parents said they wanted to take me out for a special dinner before I went off to college. What they didn't tell me was that they'd invited Robert, my parents' best friend's son. When I walked into the restaurant and saw him sitting there, I was so angry. Sure, Robert was good-looking and smart and came from a good family, but honestly, I felt nothing for him. The worst part was that my parents didn't even join us. They just left me there with him, like some kind of blind date, and I felt bad for him. He was sweet to me, but I told him I didn't want a boyfriend, and then I just left. Of course, my parents were upset with me and said I'd embarrassed them. Well, I was going off to college, so I was sure they'd get over it. But when they dropped me off on my first day, they kept pointing out every guy that passed. And my mom even told the guy who was registering me as a freshman that I was single and ready to mingle. I couldn't believe it. I felt like she was trying to sell me off. As time went on, our relationship became more strained. I loved college, though. I was independent, and no one cared that I was single. I put so much effort into my studies and even got a part-time job in the library. So I didn't feel like I was missing out on anything. I just accepted that I was asexual. There were quite a few guys and even girls who tried to date me. But I always told them, no thank you. In my last year of college, something big happened to me, though. I was working longer hours in the library to try and save up for a trip to South America after I graduated. And I noticed that there was a guy called Craig who came in at the same time every day. He seemed like a nice guy. And soon, we started talking whenever he came in to study. On my birthday, he bought me a cupcake. And I thought he was just being friendly. But then, my colleague told me afterwards that this guy was clearly flirting with me. And why didn't he just make a move already? Flirting with me? I mean, not to put myself down, but he was completely out of my league. And anyway, I was asexual, right? But then, why did I start smiling whenever I saw him? And why was he the last person I thought about before I fell asleep? And the first person I thought about as soon as I woke up? Did I like this guy? Apparently, I did. Because one day, as he was leaving the library, he slipped me a note with his number and asked me to call him. I was shaking as I dialed his number. And when he asked me out, I started dancing around my room. This whole time, I'd thought I was asexual. But maybe I just hadn't met the right person. Well, now I had. And our first date just proved that. He took me to my favorite restaurant. And I couldn't believe how much we had in common. I told him everything. How I barely spoke to my parents. And he said maybe I should call them and tell them I'd met someone. I knew my parents would be happy. So I decided Craig was right. I should tell them. I called them a few weeks later, after Craig and I had hung out every single day. They were so happy and asked if they could come and meet him. It was so weird how well they all got on. Like they'd known each other for years. Then at the end of the night, I came out of the bathroom and Craig was standing outside with my dad. What were they talking about? I asked Craig the next day, and he just smiled and said it was nothing. Then the next week, he said he booked us a weekend trip. On the way to the hotel, we stopped at this waterfall. And suddenly, he got down on one knee and proposed. I couldn't believe it. We'd only been dating three months. But now it all made sense. The reason he'd been speaking to my dad privately at the dinner. I said yes, and my parents were over the moon. They asked us to come stay with them the following week to celebrate. But Craig couldn't make it. He had a big exam. But I decided to go home anyway. My parents talked non-stop about the wedding. And eventually, I was exhausted by it all. So I went to bed. But then I heard my dad saying something about how their plan had worked. And how they still had enough left over to make sure he got me pregnant, too. I lay in bed in complete shock. What were they talking about? I didn't even want to face them. So I waited until they'd gone to bed, snuck out, and drove over to Craig's house. I needed to hear the truth from him. Had this all been planned? When I arrived, he started apologizing straight away. And said he'd been wanting to tell me. He'd been working in my dad's office as a cleaner. And my dad had spoken to him about me. And because Craig could barely afford his college fees, my dad had offered to pay him if he would date me. And eventually marry me. But then he said he'd stopped accepting the money because he realized he actually did love me. I was so shocked. I haven't spoken to Craig or my parents since then. What my parents did makes me sick. But come to think of it, they also brought Craig into my life. I truly love him. But what about him? Does he even love me? Or is it just all for money? I don't know what to do next. Should I break up with Craig for lying to me? Or should I marry him anyway and make him give all the money back to my parents? Please give me some advice. My mind is a mess right now. I know it's going to sound a bit weird. But I've never had a boyfriend. And I'd never wanted one. In high school, all my friends had boyfriends. And it felt like there was something wrong with me. Because I just didn't have feelings for anyone. At my 18th birthday, my parents started to worry that I was a lesbian. Because I didn't even invite any guys to my party. We ended up getting into a big fight over it. And I had to tell them I didn't feel anything for girls or guys. I just wasn't interested. After the argument, I was laying in my bed. And I could hear my parents fighting. They kept saying something about me being asexual. So I googled it and realized this is exactly what I was. But my parents didn't give up. A week after my 18th birthday, my parents said they wanted to take me out for a special dinner before I went off to college. What they didn't tell me was that they'd invited Robert, my parents' best friend's son. When I walked into the restaurant and saw him sitting there, I was so angry. Sure, Robert was good looking and smart and came from a good family. But honestly, I felt nothing for him. The worst part was that my parents didn't even join us. They just left me there with him. Like some kind of blind date. And I felt bad for him. He was sweet to me. But I told him I didn't want a boyfriend. And then I just left. Of course, my parents were upset with me and said I'd embarrassed them. Well, I was going off to college. So I was sure they'd get over it. But when they dropped me off on my first day, they kept pointing out every guy that passed. And my mom even told the guy who was registering me as a freshman that I was single and ready to mingle. I couldn't believe it. I felt like she was trying to sell me off. As time went on, our relationship became more strained. I loved college, though. I was independent and no one cared that I was single. I put so much effort into my studies and even got a part-time job in the library. So I didn't feel like I was missing out on anything. I just accepted that I was asexual. There were quite a few guys and even girls who tried to date me. But I always told them, no thank you. In my last year of college, something big happened to me, though. I was working longer hours in the library to try and save up for a trip to South America after I graduated. And I noticed that there was a guy called Craig who came in at the same time every day. He seemed like a nice guy. And soon, we started talking whenever he came in to study. On my birthday, he bought me a cupcake. And I thought he was just being friendly. But then, my colleague told me afterwards that this guy was clearly flirting with me. And why didn't he just make a move already? Flirting with me? I mean, not to put myself down, but he was completely out of my league. And anyway, I was asexual, right? But then, why did I start smiling whenever I saw him? And why was he the last person I thought about before I fell asleep? And the first person I thought about as soon as I woke up? Did I like this guy? Apparently, I did. Because one day, as he was leaving the library, he slipped me a note with his number and asked me to call him. I was shaking as I dialed his number. And when he asked me out, I started dancing around my room. This whole time, I'd thought I was asexual. But maybe I just hadn't met the right person. Well, now I had. And our first date just proved that. He took me to my favorite restaurant. And I couldn't believe how much we had in common. I told him everything. How I barely spoke to my parents. And he said maybe I should call them and tell them I'd met someone. I knew my parents would be happy. So I decided Craig was right. I should tell them. I called them a few weeks later, after Craig and I had hung out every single day. They were so happy and asked if they could come and meet him. It was so weird how well they all got on. Like they'd known each other for years. Then at the end of the night, I came out of the bathroom and Craig was standing outside with my dad. What were they talking about? I asked Craig the next day, and he just smiled and said it was nothing. Then the next week, he said he booked us a weekend trip. On the way to the hotel, we stopped at this waterfall. And suddenly, he got down on one knee and proposed. I couldn't believe it. We'd only been dating three months. But now it all made sense. The reason he'd been speaking to my dad privately at the dinner. I said yes, and my parents were over the moon. They asked us to come stay with them the following week to celebrate. But Craig couldn't make it. He had a big exam. But I decided to go home anyway. My parents talked non-stop about the wedding. And eventually, I was exhausted by it all. So I went to bed. But then I heard my dad saying something about how their plan had worked. And how they still had enough left over to make sure he got me pregnant, too. I lay in bed in complete shock. What were they talking about? I didn't even want to face them. So I waited until they'd gone to bed, snuck out, and drove over to Craig's house. I needed to hear the truth from him. Had this all been planned? When I arrived, he started apologizing straight away and said he'd been wanting to tell me. He'd been working in my dad's office as a cleaner. And my dad had spoken to him about me. And because Craig could barely afford his college fees, my dad had offered to pay him if he would date me and eventually marry me. But then he said he'd stopped accepting the money because he realized he actually did love me. I was so shocked. I haven't spoken to Craig or my parents since then. What my parents did makes me sick. But come to think of it, they also brought Craig into my life. I truly love him. But what about him? Does he even love me? Or is it just all for money? I don't know what to do next. Should I break up with Craig for lying to me? Or should I marry him anyway and make him give all the money back to my parents? Please, give me some advice. My mind is a mess right now. That's it. Eso es todo, chicos. Ahora nos vamos de frente a la votación. Ya? De la votación, antes de publicarlo, chicos, por favor, no se olviden lo que les voy a decir ahorita. Las cinco preguntas primeras, del uno al cinco, son para que ustedes contesten de acuerdo al video. La sexta pregunta, la última, es, este, la sexta pregunta es una opinión de ustedes basados en la realidad, etc. En la situación que han visto, ustedes ponen una opinión, ya? Las cinco primeras, entonces, es del video y la última es opinión de ustedes basados en la realidad. ¿Está bien? Bien, ahí va. ¿Dónde trabaja en la universidad? ¿Dónde trabaja en la universidad? ¿En la biblioteca? ¿En la biblioteca? ¿En la cocina? ¿A dónde está planeando ir después de la universidad? ¿A europeo, para Asia, para Sudamérica? ¿Número tres? Sí, cuando ella fue a cenar con Robert, ¿se acuerdan que por sus 18 años le invitó al papá y luego la dejó con Robert? Ella estaba en la universidad, antes de la universidad o en la secundaria. Número 4. ¿Cuándo ella conoce a Greg? Su amorcito, ¿cuándo lo conoce? Primero año de la escuela, segundo año de la universidad, segundo año de la universidad o el último año de la universidad. Número 5. ¿Cuánto tiempo ha estado en la cascilla antes de que Greg propuso un maravilloso? ¿Cuánto tiempo habían ellas estado saliendo, Greg y ella saliendo, antes de que Greg le propusiera matrimonio? Bueno, tres meses, seis meses, nueve meses. Número 6. ¿Cuál crees tú que sucederá después? Pues, según tu opinión, ¿qué sucederá después? ¿She will forgive Greg? ¿Ella lo perdonará a Greg? ¿O she will break out with Greg? ¿O terminará su relación con Greg? ¿Ya? Marcamos, chicos, ya hay 8 de 47. Marcamos, marcamos. Marcamos, marcamos. Ya vamos, 19 de 47. Estamos en el 40%. Muy bien, chicos, qué rápidos son ustedes también, ¿eh? Bastante rápidos. Bastante rápidos y buenos, ¿eh? Por lo que veo. Este es el salón ganador, de todas maneras. Uno de estos días, no sé si mañana o pasado voy a publicar en mi Facebook, la marcha del 2017, donde el APU ganó todo, todo, todo. Los cuatro premios que habían en juego los ganó el APU. Ya no sé quiénes de ustedes habrán estado ese día en el 2017, marchando por su querido colegio y ganó todo. ¿Habrá alguien en este salón que ha estado en el 2017 ahí? Ya sea por primaria, secundaria, en la escolta, en la banda, algo. Ángela Durán, has estado tú en danza, creo, ¿no, Ángela? Sí, en danza, sí, me acuerdo. Me acuerdo haberte visto en el 2017 en danza. Y después luego fueron al campo de Marte, ¿no? Excelente, muy bien. Esa fue la... Bueno, los demás años también estábamos, ajá, sexto grado, muy bien. Pero ya eras grandecita porque tú siempre has sido un poquito más crecidita que los demás. Bueno, este... Los demás años también han destacado el APU, ¿ah? No es que hemos quedado en 20 puestos, en el puesto 25, no. Siempre hemos estado ahí arriba, pero ese año ganamos todo. Muy bien, 32 de 47. Ya vamos en el 68%. Vamos terminando, chicos, para que ya se viene el temático. Ya vamos cerrando. Terminen, terminen. 39 y 47. Bien, chicos, faltando ya dos minutos para las dos de la tarde. Cerramos ya, cerramos de una vez ya a la cuenta de tres. One, two, and three. Cerramos la votación. Vamos a ver quiénes serán esos dos o tres alumnos. De repente han tenido algún problemita, ¿no? Muy bien. Miren ustedes acá, compartimos de inmediato porque no hay tiempo. What does she work? Where does she work in the college? In the library. Perfecto. En la biblioteca trabaja ella. Re contraabumador la ganancia. Solamente siete han dicho en la librería, o sea, donde se vende libros. No es así. Esto ganaron. Perfecto. Where is she planning to go after college? To Europe. To South America. Ahí está. Ellos ganaron. Veintitrés buenas. A veintiuno. Pero la mayoría, bueno, un gran número, dijo Europa, pero ganó de todas maneras, aunque sea por poquito, pero ganó Sudamérica. Esa es la respuesta. Ella estaba ahorrando para irse a Sudamérica. No, algunos que no pueden ver es porque han tenido un problema de comunicación porque lo demás sí están viendo, ¿ya? Número tres. Cuando ella se fue a cenar con Robert, cuando ella se fue a cenar con Robert, o sea, con este hijo de su mejor amigo, del papá, en sus dieciocho años. Ella estaba de Ford College. Ganaron también, chicos, dieciocho, aunque ajustadito a, no, no estaba en la universidad todavía. Estaba antes de la universidad. Había a una semana de haber cumplido dieciocho años, dicen, ¿no? Cuando cumplió una semana, le dieron una cenita y ahí la abandonaron ahí los papás con el hijo del mejor amigo, que era muy guapo y todo, pero que a ella no le gustaba. When does she meet Greg? ¿Cuándo lo conoce a Greg? Last year at school. Perfecto, también acá ganaron. Perfecto, chicos. No hay ni una pregunta. ¿Cuánto tiempo habían estado ellos saliendo antes de que Greg propusiera matrimonio? Tres meses. Perfecto, acá también abrumadora la ganancia. Y finalmente la opinión, no comparto, pero sí respeto, porque las opiniones se respetan. ¿Qué piensas tú que sucederá después? Ella lo perdonará. Dieciocho. Y ella terminará con el veintisiete. Bueno, como la mayoría de ustedes son mujeres, pues pensarán que ella lo va a terminar. Pero si ustedes se van a las estadísticas de este tipo de peleas, nos dicen que es más del noventa por ciento de mujeres perdonan cosas peoras que estas. Peores, peores. Que le pega, le agarra puñetazos, que le es infiel, se mete con otro, después lo está perdonando. Cosas más graves que estas lo perdonan. Y yo creo que en esta me inclino más porque sí lo va a perdonar. Y hay un detalle muy importante que me hace pensar que lo va a perdonar. Porque ella está enamorada de él. No se olviden ustedes que cuando se duerme piensa en él y cuando se levanta está pensando en él también. O sea, que está recontra enamorada, ¿no es cierto? Una mujer enamorada es cosa seria. Entonces, vemos en el video de que el papá le ofrece plata al chico. Le ofrece dinero. ¿Y él qué hace? ¿Lo toma la plata? No. Él agarra y le dice, no, porque me gusta tu hija. No me des plata. A pesar de que él necesitaba esa plata para pagarse la universidad porque no podía pagar. No tiene plata, dice. No puede darse lujo la universidad. Y él le ofreció pagar la universidad, pero le dijo, no, tu hija me gusta. Y le rechazó la plata. Y eso no lo sabe ella. Y cuando se entere de que el chico rechazó la plata, ¿qué va a hacer? ¿Va a terminar con él? No, porque ella está enamorada. Cuando se entere que el otro hizo eso y le dijo a su papá, no me des plata porque tu hija me gusta, ella inmediatamente lo va a perdonar. Esos son mis dos argumentos para decir que lo más probable es que lo perdone. Ya, pero se respeta porque, como les dije, la seis es de opinión personal, ¿ya? Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a cerrar esto. Ah, no, se ve. Dice, no. Me olvidé de compartir acá. Mira, acá está compartir los resultados. Disculpen, chicos, ¿ya? Mil disculpas. Lamentablemente no podemos ya solucionar eso. No se ve. No, no se ve. No se ve. No lo había lanzado, disculpen. No lo habían lanzado para compartir los resultados con ustedes, ¿ya? Pero ya no hay tiempo. Vámonos con la, con el, este, vámonos con el temático, ¿ya? Vámonos con el temático ahora. Bien, nos vamos acá a enviar. Ponemos acá en el vínculo, lo acortamos para que esté más fácil, ¿ya? Y lo ponemos acá en chatear con todos, ¿ya, chicos? Con todos en la reunión. Ahí está. Hacemos clic. Listo. Ahí está el temático, chicos. Como son dos y tres, lo voy a dejar hasta dos y dieciocho. Hasta las dos y dieciocho lo voy a dejar el temático, ¿ya? Ahí está. Ahí está para todos. Marquenlo más. Y si no compartí lo otro, chicos, mil disculpas. Hoy día estoy medio, no sé, en mis tiempos mi hermano me decía, estás muñequeado. No sé si habrá algún, alguna palabra nueva de hoy en día de los chicos cuando están así que todo les sale medio, no sale bien, ¿no? Muy bien. Ya, comiencen, hagan. Y yo me estoy despidiendo de ustedes para tener los resultados porque es importante dos y dieciocho cierro, tener los resultados para que ustedes puedan dar el temático de recuperación, ¿ya? Por ese motivo tenemos que procesarlo de inmediato. A las dos y dieciocho los espero. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Que sigan teniendo una linda semana. Y muchas gracias también a la señorita tutora. Y nos vemos la próxima semana, chicos. Goodbye. See you. Sí, dígame. Disculpe, la alumna Álvarez tiene falta justificada ya, profe. Ya, ya, ok. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Jomerita. Muchas gracias. Tú también. Javier Navarro. Nos vemos. Gracias. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias. Gracias.